Hola amigos cunes, ¿qué tal estamos? Victoria del Manchester City hoy en casa ante el Leeds por dos goles a uno marcados por Internacional Alemán y futuro jugador del Barça, el Caigón Dugan Hemos notado que Julián Álvarez ha sido otra vez titular, ha jugado bien, pero no ha marcado Pep Guardiola ha colocado al super delantero argentino de media punta y también ha jugado como segundo delantero, cosa que no es la posición natural de Julián Álvarez Y es que para ver al Julián Álvarez del Mundial de Qatar, al mejor delantero del pasado mundial tiene que jugar de punta, atención a esta noticia bomba de última hora Una fuente británica muy importante y cercana al Manchester City acaba de informar que la cesión de Julián Álvarez por un año al Barça está prácticamente cerrada La araña ha hecho un sacrificio económico brutal para jugar con Messi la próxima temporada en el Barcelona y Pep Guardiola ya ha dado su visto bueno a la operación Mateo Alemán va a viajar en los próximos días a Manchester para cerrar los últimos flecos del nuevo contrato de Julián Álvarez Esta ha sido mi gran noticia de hoy amigos culés No os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones Muchas gracias, fuerza Barça por siempre, vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo